hola amigos como se encuentran bueno esperando que se encuentren bien va allá donde quiere que estén contarles amigos de que acá iba iba a subir un vídeo a este cerro que está por acá cuando vi que se corrió algo y me vine me regresé porque ya no quise pasar y luego me fui a dar vuelta por otro lado para ver para abajo y allí estaba este tremendo tamagas miren amigos quiero que vean amigos de qué hoy en día está súper peligroso andar acá porque se han aumentado esta clase de animales miren amigos se han aumentado esta clase de animales amigos miren tremendo tamagas miren allí está medio bruto porque le pegamos una pedrada sinceramente pues un animal de esos no se puede dejar ir porque acá pues pasa mucho niño y es un gran peligro vaya a picar un niño y se muera amigos y así amigos como le repito pues un amigo le pegó una su pedrada pues por eso está todo bruto allí y con mucha precaución estamos aquí pues haciendo este pequeño vídeo porque lo vean amigos de que es un animal súper peligroso este animal amigos es peor todavía que él y el coral fino miren nada más como está como está ahí tranquilo ve y lo venenoso que esta clase de animales amigos por eso tenemos que ir a dejarlo a un lugar pues donde no se vaya a parar un niño o alguien cualquiera persona pues que no se vaya a tener ese problema de que se vaya a parar y haya un tener que alimentar después amigos bueno amigos y como les iba contando pues que este animal es súper peligroso tremendo animal miren un tamagas bastante largo con una ponzoña tremenda vienen unos amigos acá que han estado en el río pues van aflejidos hay porque ellos pasaron cerquita de este animal y pura bendición de dios que no les cayó encima amigos y para que vean de que todo es cierto pues que estos animales se han aumentado en este lugar será por lo que está caliente que se vienen a encaramar y luego se tiran a los ríos ahora está súper peligroso pescar en los ríos amigos por esa razón pues queremos que vean de quién nosotros pues como canal pues ya miro en familia está disponible para hacer toda esta clase de de vídeos amigos para que vean de qué como está de tremendo el peligro acá en este lugar toda aquella linda gente miren amigos que vaya acababan de pasar debajo de ese palo cuando venía yo detrás pues y vi que estaba encaramado el animal toda esa gente que ven allí está pues van preocupados porque y aflejidos pues porque andan niños y me está diciendo el papá de todos esos niños con la mamá que suerte que no los cayó encima si no lo pica cualquiera de todos lo hubiera picado hubiera sido un gran peligro bueno y es así como tengo la oportunidad amigo de hacer este vídeo esperando pues les guste es ella de su agrado ver este enorme tamagas ya sabe aquí estamos para cualquier cosa que veamos puedes poder hacerla grabar y poderles enviar de inmediato el vídeo amigos como ya les dije va en muchas ocasiones este uno pues anda confiado y hoy en día amigos no es de confiarse porque si yo le llega a picar un animal de estos a uno pues tal vez va a durar 5 de 5 a 10 minutos cuando ya va a estar muerto ya va a estar que es un monstruo porque el veneno ya va a estar regado en todo el cuerpo pero con la ayuda de dios seguiremos adelante amigos mandándoles entretenimiento y que vamos a hacer vamos a ir vamos a quitarlo de acá este 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 tamagas y lo vamos a ir a tirar a un lugar a donde no vaya a parar alguien porque así como está muerto si alguien se para siempre lo molesta lo jode siempre como dijo el amigo por ahí vamos a tratar la manera de quitarlo y acá amigos y acá amigos está medio vivo no está tan muerto que se diga miren está medio vivo este jodido todavía como pueden ver es bastante largo mide más de un metro miren ahí está la colita está bastante larguísimo este animal bueno mi gente vamos a pulsear a botarlo voy a ver como me la jivello para botarlo porque como yo solo ando ese es el peligro mirandar a mis hijas por acá cuando ando grabando porque peligroso me llega a salir un animal de estos amigos les digo que sería triste para mi para toda la familia que me llegara a picar un animal de estos a alguien de la familia que nadie a nadie a deseo les pido que Dios los libre de una picada de un animal de estos porque sería triste una picada de estos animales amigos es tremenda tremenda pero gracias a Dios que vemos a tiempo el peligro por eso que en cada mañana es bueno darle las gracias a Dios por un nuevo día y pedirle a Dios que lo libre de todo peligro de toda enfermedad de todo mal y así pues poder andar bien así como le pedimos a Diosito los cuide a ustedes por allá donde quiera que se encuentren así también lo pido por todos por todos amigos lo vamos a poner por acá un momento para terminar de grabarlo bien y aquí estamos siempre con el propósito de de mandarles entretenimiento amigos voy a poner acá para que lo vean bien miren amigos creen que está pequeño este tamagás está larguísimo así como está este animal ya una picada de agua aladita lo está durmiendo uno ya está bien garrudo como le llamamos la palabra nosotros acá si miren yo hace como unos seis años comencé a saber que era un tamagás amigos desde una vez pues que iba para venía saliendo de de ese rancho donde vivía antes envuelto con carpeta y me dice mi esposa voy a traerse me dice unas dos cuadras de pan y me vine pues antes había una como unas veinte piedras recogidas allí para pasaba allí donde estaba ese montón de piedras y no sé qué me dio ver para el suelo porque ya pasaba más la noche que el día de esa vez y voy viendo un volado de estos entonces pues un amigo que todavía está con vida gracias a dios ahora ya está mayor pero está con vida me dice cuidado Wilfredo en ese tiempo yo no tenía canal de youtube cuidado Wilfredo me dice ese es un tamagás me dice si le pica ese tamagás me dice no dura pero ni diez minutos con vida bueno él mismo me ayudó buscamos dos varas y lo hicimos bien pijeados bien pijeados y él mismo lo agarró y lo voy a tirar lo voy a echar a un hoyo yo creo que ese animal ya no volvió a salir de allí porque le pegamos una pijeados con una vara verde porque si usted ve un animal de estos amigos si no lo sabes quiero que lo sepa que al ver un animal de estos lo que tiene que hacer es buscarse una vara verde para verguiarlo y atontarlo pues porque este animal va a brincar como caballo caballo buscándolo como agarrarlo pero es ahí como tiene que rebuscarse usted así es así que ahí les dejamos este pequeño video amigos esperando les guste lo compartan nos den like amigos y contarles porque así está esta hermosa tarde en esos pedreros es peligroso miren amigos hay abundan esta clase de animales pero con la ayuda de dios siempre diosito los irá librando de todo peligro bendiciones mi linda mi linda gente bendiciones nos vemos en un próximo video amigos vamos aullaby Gracias por ver el video.